El mensaje del Papa Francisco al pueblo de Cuba En este momento a la calle a preguntarle a la gente cuál fue, incluso a los sacerdotes, van a decir que el Papa es encantador, que habló muy bonito, que se sintieron muy bien con él, pero no van a saber cuál fue el mensaje que dio el Papa Francisco al pueblo de Cuba, porque creo que hubo tantas lagunas, tanto evitar temas y tanto halagar a todo el mundo que realmente hubo banalidad. No resiste comparación los magníficos discursos que dio el Papa en la ONU y en el Congreso de los Estados Unidos con las homilías que dio en Cuba. El Papa Francisco visitó la isla del 19 al 22 de septiembre y fue muy criticado por medios internacionales al no reunirse con miembros de la oposición, pero sí con el dictador Fidel Castro y otros funcionarios del régimen. Los derechos humanos verdaderamente son un código, una plataforma por la que debe abogar toda persona de buena intención. El Papa es el líder, un líder espiritual, el jefe de la Iglesia Católica, la cabeza de la Iglesia Católica y en un país donde se violan los derechos humanos y más en América Latina, donde hay sacerdotes que han muerto o están presos por denunciar violaciones de los derechos humanos, el Papa no podía ni insultar a los gobernantes, pero antes que diplomático y político es un líder espiritual. Y si en Estados Unidos él habló de problemas sociales, si cuando era arzobispo de Buenos Aires se opuso al matrimonio homosexual y en una campaña muy dura contra la presidenta Kirchner, era de esperar que en Cuba, ante un joven que le hablaba de que les diera esperanza porque ellos deseaban transformaciones profundas en el futuro y tenían muchos problemas, él no podía hablarle de que sueñen, a veces los sueños no se cumplen, pero sueñen y en realidad creo que fue un discurso lamentablemente banal. Otro de los consultados comentó que los contactos del Papa Francisco con la gente de a pie fueron meticulosamente escogidos y controlados, todo enmascarado en un libreto teatral. El mensaje siempre debe ser para todo, para todo el mundo, para que todo el mundo haga uso de su libertad, porque tenemos el uso, el abuso y el desuso. No es abusar de la autoridad que tengan para emitir un juicio, ni dejar de usarlo, sino que vengan, que traten tanto con el pueblo, con las autoridades, y ya sabiendo el perfil del pueblo cubano y como está la situación cubana, dice, en mi agenda no está incluido el trato con la oposición. Entonces se ajustan, eso es como decirte, un legalismo, ¿no? Se ajustan a eso para justificar que por su agenda no lo van a tratar con la parte esa de la oposición. Pero, ¿y por qué no hacen otra visita también a la oposición? Vamos a irnos al polo opuesto. Eso es una cuestión de que sí creo que hay niveles que no tiene acceso a todo el pueblo cubano, pero la representación de alguien, ¿no? Porque aquí se sabe bien que hay oposición, aunque no lo quieran reconocer las mismas autoridades, las hay. Bueno, que le den un espacio también a la otra parte, para que se oigan todos los puntos de vista, y que le den lugar también a esa otra parte del pueblo cubano que no está conforme con la forma de gobierno que tiene el pueblo cubano ahora. Aún se escucha en las calles de la capital que en misas y actividades los más cercanos al Papa Francisco fueron el clero y la alta cúpula del poder castrista y un nutrido número de miembros del Partido Comunista de Cuba. Fue un reporte desde La Habana, Cuba, de Roberto de Jesús Guerra Pérez, para Hablemos Previsión. La Habana, Cuba, de Roberto de Jesús Guerra Pérez, para Hablemos Previsión.